Estas fuentes son... no creí que es... ¡Ay no! Parece que se levantaron el cumburo a todas mis... ...se pide el aire de otro lado... ...pero si puedo atravesarla... ...cuide que hay otra salida... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay no! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Parece que Ana tenía razones en la ciudad La fuente tiene que estar aquí ¡Aquí! 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 ¡Túñ mérito! ¡Aquí! ¡Afí! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hmm, alguien intentó atravesar la puerta antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue el disparado! ¡Están disparando! ¡Que siga abajo! ¡Sigue el disparado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡De mí, me disparan! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Granada! ¡Nos disparan! ¡Va una granada! ¡Quiero fuego de su presión! ¡Ahora! ¡Ven a guardarle! ¡Legando fuego de cobertura! ¡Van a rodeada! ¡Vamos a ataque! ¡Hagan la salida! ¡Me están disparando! ¡Acavita! ¡Infrenten! ¡Venid! ¡Agua! ¡Tenemos un cuarto! ¡Acavita! ¡Acavita! ¡Enfrenten! ¡Acavita! ¡Cúbranse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acavita! ¡Venid! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto tiene sentido. Si sigo las indicaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una empuñadura de espada de oro con incrustaciones de joyas. Esto perteneció a un noble bizantino. La hoja fue desprendida de la base. Sucedería en batalla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está avanzando la cobertura! ¡La tenemos bloqueada! ¡La cobertura! ¡Suscríbete! ¡Visquiero para la cobertura! ¡Estoy con cubierta! ¡¡Me dispara! ¡Suscríbete! Camaradas, es imperativo que respondan a mis comunicados. Tenemos una terrible necesidad de suministros y refuerzos. Hay una rebelión en progreso y ahora los prisioneros controlan el sitio de excavación y las instalaciones circundantes. Como castigo, ordené la ejecución en masa de los prisioneros de la población nativa. Con algo de suerte, los rebeldes dejarán las armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. No. ¡Ah! 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 Bien, con eso basta. ¡Ah! ¡Ah! Debe haber una forma de ponerlo en el agua con ese cabrestante. ¡Ah! 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 Bien, con eso basta. Debe haber una forma de ponerlo en el agua con ese cabrestante. Lo logré. ¡Ah! 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 Esta estatua debe ser del profeta inmortal. Y este muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad. Kitesh. Para proteger la ciudad y a su pueblo, el profeta creó un ejército de guerreros. ¿Pero qué está mostrando esto? Lo que sostiene no es la fuente divina, es otra cosa, otra cosa. ¿Pero qué? Y sus guerreros forjaron para él un atlas. Así el profeta siempre conocería su ciudad y sus secretos. Un mapa de la ciudad tal vez muestre el camino a la fuente divina. ¿Por qué? No, 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 no.